El equipo femenino del Municipal Pérez Celedón ya tiene las fechas del calendario para el torneo de apertura 2023. El debut será el 29 de enero cuando le corresponde jugar de visita contra su similar de El Zapriza Fútbol Club. Esa será la primera fecha y les corresponde también abrir el torneo. La segunda fecha será el 5 de febrero cuando jueguen también de visita en este caso contra el Sporting Fútbol Club. El 26 de febrero será su primer día en casa en el Reducto Generaleño cuando reciban a su similar del Club Export Herediano. El 5 de marzo será de visita nuevamente y en esta oportunidad contra el Municipal Pocosí. El 12 de marzo son casa y reciben a Dimas Escazú. El 19 de marzo son visita y se enfrentan contra Cofutpa. Y también el 22 de marzo juegan y en este caso en casa recibiendo a la Liga Deportiva Alajuelense. Para el 26 de marzo le corresponde ser casa también y reciben a El Zapriza Fútbol Club, que sería el equipo con el que estarían abriendo en enero y pues en este caso el partido de vuelta. El 2 de abril le corresponde también jugar en casa recibiendo al Sporting Fútbol Club. El 16 de abril juegan de visita contra el Club Sport Herediano. El 23 de abril nuevamente acá en el Estadio Municipal y reciben en ese caso al Municipal Pocosí. El 30 de abril juegan nuevamente de visita contra Dimas Escazú. El 7 de mayo juegan en el Reducto Generaleño y reciben a Cofutpa. Y el 14 de mayo les corresponde cerrar de visita contra la Liga Deportiva Alajuelense.